Música Bendiciones hermanos, San Pablo en su carta a los Efesios nos dice Ustedes deben vivir como sabios y no vivir como necios ¿Qué es eso de la sabiduría? Muchas veces cuando hablamos de alguien que es sabio Quizás se nos ocurre una persona que conoce muchas cosas Pero en sí, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría en su sentido original es realmente un don de Dios ¿Y quién es el sabio? El sabio es el que conoce a Dios y el que vive según la voluntad de Dios Y damos nosotros al Espíritu Santo, pues es un don suyo la sabiduría Para que nosotros sepamos vivir según la sabiduría de Dios Y no según la necedad del mundo Quizás en este mundo opaco, necio Por tantas distracciones, tantos modelos de vida alejados de Dios Pidamos nosotros esa sabiduría que viene del Espíritu Santo Para poder vivir según la voluntad de Dios Porque la sabiduría siempre nos conduce a Dios Que es su fuente Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti Participa en nuestra gran rifa anual 2021 Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías Pídelo también en nuestras oficinas Llama al 22 60 15 83 o escribe al WhatsApp 78 97 31 40 Consulta todas las formas de pago Es deducible del impuesto sobre la renta Sorteo 6 de noviembre en La Gran Vía Participando evangelizas con nosotros Porque Lumen somos todos